En esta temporada de lluvias, ponte vivo, no tires basura en la calle ni escombros, ponte vivo y mantén limpias las coladeras, ponte vivo, evita cruzar ríos o arroyos, ponte vivo, conduce por debajo de los límites de velocidad, ponte vivo y no circules por zonas inundadas, hagamos de Puebla un lugar más seguro para todos, ponte vivo en temporada de lluvias. Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. ¡Gracias!